Hay un lugar que se llama Apastla, Apastla. El ayuntamiento de esta población en Guerrero anunció que el viernes a las 11.30 de la noche se aplicará toque de queda. Este poblado está al norte del estado. Y determinan las autoridades debido a amenazas del crimen organizado, además del incremento en el consumo de drogas y alcohol. Pues informan que tres días de cada fin de semana, o sea, viernes, sábado y domingo, quedará prohibido que la ciudadanía ande por las calles después de esa hora, 11 de la noche, 30 minutos. En caso de que sean sorprendidos, serán remitidos a Barandilla y pagarán una multa de 500 pesos. El primer toque de queda que se da, eso es lo curioso. Pero hay que ver de quién viene el toque de queda, ¿eh? Son los autodefensas los que están proponiendo esto junto con el alcalde. Todavía no sabemos, es muy... El comunicado sale, lo apoya el alcalde basado en la fuerza de las autodefensas, ¿no? De la policía. Y luego salen y dicen, no, eso no es cierto. A mí todavía no me queda claro cómo va a quedar el asunto. El estado de Guerrero, yo creo que sí justifica que algún alcalde tome esa precaución. Pero no con las autodefensas, sino con la autoridad que le corresponde. Aquí no habla de autodefensas. Ese comunicado partió de las autodefensas. Ah, bueno, pues habrá que averiguar. Pero esto quiere decir que ya la situación, de veras, en el país está en manos de la criminalidad al grado de ordenar que no salgas a dar una serenata o a comprar una medicina o porque te da tu regalada gana salir a las estrellas y la luna. Fíjate que pensaba en Guatemala, que fueron los que hace unos días o meses, no sé, pero hace poco tiempo también mencionaron que en algunas de sus poblaciones iban a tener el toque de queda. Y este sí, oficialmente, o sea, por parte de las mismas autoridades. Pero no hemos sabido qué resultados han tenido porque vemos que en circunstancias hay alguna similitud con ciertos sitios de nuestro país. Y es algo que tenemos que ver si realmente lo vamos a tener que tomar nosotros porque hay lugares en donde se la haya. en Guanajuato, diferentes sitios donde ya no hay ley. Pero si en Celaya, a la hora de la comida, llegaron a un restaurante de cierta categoría en donde todos fueron asaltados. A las tres de la tarde. El toque de queda, sí. La criminalidad actúa en horas de trabajo. Y ahí toque de queda. En Celaya, a las once, ya no salgan. Ya no salgan. Ya las funciones nocturnas no tienen gente. Pero nada más fueron cuarenta los asaltados en el restaurante. No eran muchos. Indepnes, porque llevaban a sus chamacos. Lo único que tenían era cuchillo y tenedor. Sí, ándale. No, además, pues ni modo que los obligaran una vez que ya habían consumido o atendido a los huéspedes, ni modo de exigirles que pagaran si les habían llevado la cartera, el reloj y el teléfono. No es cierto. ¿Con qué iban a pagar? ¿En qué situaciones? ¿Qué situaciones? Entonces, esos asaltos son como la pirinola. Todos pierden. Qué horror. Y dos vehículos. Y en ellos huyeron. Y nadie se presentó a darles el aliento de decir que los iban persiguiendo, que estaban rastreando, que ya un helicóptero sobrevolaba la zona. No, eso pasó en las películas. Sí, está recibiéndose un reporte ayer o antier, creo, que todas las agencias de venta de automóviles estaban recibiendo amenazas del crimen organizado. Tenían que cubrir derecho de piso. Sí. ¿Y qué hacen? ¿El dueño de la agencia se va? Ahí está su arpa. Pero los empleados se quedan. La empresa, como quiera, tiene un seguro si un día le balacean los vidrios o los coches que tiene exhibidos. Pero los empleados, los vendedores, los mecánicos, los gerentes de la tienda son los que todos los días están tronándose los dedos pensando, ay, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Porque ellos son el eslabón más débil. Son los empleados, son los obreros. En Celaya, no hay acciones eficaces contra la inseguridad. La que comanda ahí es una panista, Elvira Paniagua Rodríguez. El crimen organizado atacó a las tortillerías, a las agencias de autos. Pero ayer un grupo armado ingresó a una escuela para extorsionar a directivos. Además, tomaron fotografías de los alumnos y las alumnas exigen a la alcaldesa que dé la cara para pedir apoyo y ayuda del gobernador y del gobierno federal. La última, el obispo de Celaya ya hizo una denuncia abierta. Están condicionando a las iglesias a que también le entren con algo de dinero si no quieren que suceda algo dentro de las congregaciones. Pero ahí sí hay la... Ah, sí. Ladrón. Ah, qué mal.